Soy especialista en arte, tengo décadas de trayectoria y tuve la hermosa idea de aceptar la dirección de un museo para, de alguna manera, devolver algo de lo que sé. ¡Qué error! ¿Dónde me metí? Disculpe, Antonio. Sí. Llegó la gente del Ministerio de la Mujer. También el del sindicato, que insiste en verlo. Y llamó tres veces la ministra, que le hable urgente. Está pendiente la auditoría, la reunión con los prestables. Malas artes. Malas artes. Malas artes.